Nuestro programa, Sin Condiciones. Bueno, acá estoy con mi compañera, amiga y prima, Nadia. ¿Cómo andás, Nadia? Buenas tardes a todos. Y a todas. Gracias por el espacio a todas. A todes. Estás muy lejos, ¿no? Me parece. No, no, está muy bien. Ah, pero se te ve bárbara. Perfecto, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, tenemos un invitado que me gustaría que lo presentes vos, que sos la que más lo conoce. Un gran invitado, un honor para mí tenerlo acá. Yo tengo mucha admiración y respeto. Es el profesor de la Universidad Nacional de La Plata y de la UDE, el señor Sergio Palacios. Qué bueno, va a debatir con nosotros, va a hacer un análisis crítico de la economía argentina, las medidas políticas inmediatas que se tomaron y vamos a recordar un poquito lo que se habló en el programa anterior. Bueno, profe, la verdad que un gustazo de que haya venido. No sé si alguna vez estuvo acá en Radio Real Política. No, bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy a gusto y muchas gracias por las palabras de Nadia, por demás generosas y exageradas, por supuesto. Pero bueno, vamos a tratar de no hacerla quedar mal, o que no pasemos papelones. No, ella me dijo, en la semana me estuvo diciendo de que usted a veces arrugaba con los micrófonos, pero yo digo no, digo, si es de la universidad... Puede ser, porque como no se come, como no se come no le tengo tanto... Vamos, ahora vamos a ver si realmente... No se come ni se toma el micrófono, entonces no, no, no. No me atrae tanto. Mire allá cómo sale usted. En primera plana, profesor. Ah, bien, bueno, bueno. No, es un gustazo que haya venido cuando Nadia me comentó de usted. Bueno, le dije, sí, si es posible traerlo al priso, que uno en el piso acá podemos hablar un poco más. Telefónicamente la nota, este, a veces no... Acá lo tuvimos telefónicamente a Alberto Fernández. Ah, mirá. Sí, sí, le hicimos el reportaje 15 días antes de que Cristina del gran anuncio que él iba a ser presidente, lo tuvimos... Bueno, lo habrán empujado a ustedes, tal vez. Le dimos suerte. Le dio una mano. También lo tuvimos en nuestro gremio, yo no sé si usted sabrá, soy secretario general del Sindicato de Conductores de Taxi de la Ciudad de La Plata. Ah, qué bien, no, no. Mi nombre es Juan Carlos Verón, y lo tuvimos, y nosotros lo declaramos pasajero ilustre hace más o menos un año y medio, dos, Alberto lo tuvimos en nuestro gremio, un tipazo. Así que este programa trae suerte. Ahí le mandé recién, porque yo tengo el WhatsApp de él, me comunico, me lee todo. Recién le mandé, recién le mandé el live de acá, de que estábamos haciendo el programa. Bueno, está muy bien. Bueno, que nadie lo bombardee, nomás. Yo voy a escuchar y también... No hay problema. Algo voy a meter. Vamos a ver... Vamos a ver si me hunde alguna de las bombas. No, no, para nada. Vamos a ver si se atreve, porque también me parece que arruga con usted. A ver si es cierto... No, 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 no. Mucho respeto, por favor, nada de bombardear. No creo, porque... Respetalo, respetamos. En el aula, en el aula de... ¿Cómo ha sido? En la facultad... No, bueno. Yo trato... A ver, uno no da turismo, viajes, cómo tomar sol en la plaza en el Caribe, no habla de esas cosas. Digamos, yo soy profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho, y lo que trato de hacer es, primero, generar un ámbito abierto. Esta estructura de la educación, en la cual uno es un dios que le dice a los mortales cómo son las cosas, o cómo deben ser, son de la edad media. Pero, lamentablemente, muchas situaciones de esas colocan a las personas en situación de poder. Entonces creen, o juegan a que son genios, y que los demás son ignorantes. Y la única forma de aprender, la única forma de aprender, es crear un ámbito de libre, en la cual todos puedan opinar, o se sientan iguales, como personas, para poder intercambiar ideas. De todos lados se aprenden, y todos aprendemos algo todos los días. Lo único que hacemos es intercambiar conocimiento, o guiar en el conocimiento. Porque todos son inteligentes, todas las personas son inteligentes. Entonces hay que entender que uno lo que puede hacer es guiar, mostrar... Sí, todas las personas son inteligentes. Lo que no... Lo que a veces la gente está condicionada por la educación que recibe. Mucha gente es, de repente, tardan en encontrar una vocación, tardan en descubrir qué les gusta, o para qué se siente útil. Mucha gente se siente reprimida. Mucha gente... Es decir, eso es fundamental en las familias, en la medida que uno se siente apoyado, que uno estimula a los hijos, los hace libres. La gente es creativa. Los chicos son muy creativos. Si uno les estropea la creatividad, después los condiciona la vida. Entonces, todos los seres humanos son inteligentes. Y todos pueden ser aprovechados. El problema es que muchos otros seres humanos a veces arruinan ese proceso. Pero bueno, tratamos de hacer eso en la facultad y que todos se sientan habilitados con su inteligencia para... Y no amedrentados por un profesor. Y así es como se aprende y como se intercambia. Ese es el ámbito... De hecho, creo que todos promocionamos. Se ve que, aparte de ser un buen profesor, ha sido una buena persona porque mi prima lo dice. Bueno, bueno. Muchas gracias. Y no es de decir cosas por decir. Bueno, prima. Bueno. Dale. Nada. Adentrar un poquito a los oyentes de lo que hablamos y al profesor, por supuesto. El programa anterior tratamos todas las medidas. Hicimos un reconto porque se cumplió un mes de la gestión de Alberto Fernández. Una suerte de balance sobre las medidas tomadas. Con lo cual, en resumen, llegamos a la conclusión de que eran medidas en un contexto de emergencia, de crisis social, ¿no es cierto? Medidas tendientes a, por ahí, una contención de los sectores más vulnerables, congelamiento de tarifas, bueno, aumento de las asignaciones, los bonos y, bueno, algunas otras cuestiones más. Bueno, no sé qué puede opinar usted de estas medidas a corto plazo. Bueno, si nosotros empezamos a mirar para atrás, no conocemos momento en que un cambio de gobierno no implique una crisis. Y que el que entra siempre dice o aparece como, digamos, un fundador que sustituye lo que estaba por algo mal. Una cosa muy negativa en la historia política argentina, digamos, porque es como que no hay plataforma en la cual uno viene y mejora o cambia lo que está mal o mejora o continúa con política. El famoso tema de las políticas de Estado que necesitan ciertas continuidades, etcétera. La Argentina es un país muy caníbal en ese sentido, que no ocurre. Ustedes fíjense lo que acaba de pasar en Uruguay. Había un gobierno de centro izquierda tradicional que viene gobernando hace bastante tiempo y que acaba de perder con un gobierno más liberal las colocaciones tradicionales que a mí no me gustan como son la centro derecha ahora. Y ustedes ven a Uruguay y si ustedes viajan a Uruguay van a ver que no cambia nada, digamos. Y de hecho he escuchado a los que están asumiendo que no cambian muchas cosas o que cambian ciertos matices en cuestiones sociales, etcétera. Pero las bases del país que son las que se construyen a largo plazo, la inversión, Las cuestiones de fondo, digamos. Las cuestiones estructurales del país. Uruguay es un país realmente admirable. Digamos, cuando uno se burlaba muchas veces a su barrio argentina que llamaba Uruguay la provincia argentina, Uruguay es Suiza en América Latina. Y no importa quién gobierne, digamos. Ofrecen o garantizan una continuidad y todos se respetan, está claro, todos se respetan y eso uno lo aprecia cuando visita Uruguay, digamos. En la Argentina somos más caníbales, entonces tenemos una tendencia muchas veces a querer suplantar todo lo que vino antes y tratar de denostar lo que había antes. Ocurren todos, no hay ninguna diferencia, está claro. En este caso, eso hace que cada gobierno que llega, siga con cierto grado de soberbia, de creer, no, bueno, estos tontos que se fueron, vengo yo que soy vivo. Todos son iguales en ese sentido, está claro. Desde 1983 hasta acá es una pregunta difícil de entender porque, digamos, o plantearse, es decir, cómo puede ser que vengan todo el tiempo así a los tumbos, vamos, y en vez de mejorar, porque cuando nosotros planteamos en 1983 llegamos a la democracia, yo voté por primera vez allí, no sé, tal vez vos tengas la misma edad que yo, más o menos, yo voté ahí en el... 1983 por primera vez. Muchos menos. Puede ser, puede ser, pero la realidad, yo voté ahí en primera vez y cuando voté en la 1983 decía, uy, cuando sea grande, cuando sea más grande, tenía, voté a los 24 años, decía, bueno, uy, este país, cómo va a ser, a nadie le ibas a poder comenzar y ibas a perder 40 millones a cero en población de hoy a que jamás ibas a pensar que después de 30 y pico años de democracia ibas a estar como estás, una cosa impensable. Y pasaron todos. Entonces, ahora, nuevamente, vivimos, cuando asume un nuevo gobierno, aplica un plan que en realidad todos tienen el mismo nombre, que se llama Plan de Estabilización Macroeconómica. Porque lo que quiere lograr es todas medidas que tienden a estabilizar ciertas variables de la macroeconomía. La principal que viene, que genera, que afecta a todos por igual, a todos por igual porque todos pagan los precios, como es el caso de la inflación, a otros, unos afecta mucho más porque unos tienen la capacidad de tener mayores ingresos y otros tienen ingresos fijos o ven cómo se licúa su salario cada mes con la inflación. Entonces, lo primero que tenés hoy es un proceso inflacionario que se desmadró. Está claro, en cierto sentido, se desmadró. 43.8%. Hay que pensar que en el mundo, en el mundo, ¿escucharon? Solamente hay 7 países que tienen inflación. Entre ellos, Argentina. Dentro de los cuantos. No, pero no solo Argentina. Si no, que hay países que tienen inflación, como Uruguay, que tiene el 8%. ¿Está claro? Nosotros tenemos el 53%, junto con Venezuela y, digamos, dos países de África nos llevamos los laureles. Entonces, es inexplicable porque uno puede pensar que un país sin recursos, que un país con graves problemas sociales, políticas, puede tener desequilibrios macroeconómicos como la inflación por serias deficiencias estructurales. El país de la comida, los minerales y todo. Es impensable. ¿Está claro? Y no se puede echar el culpa a un gobierno. Este es un proceso larguísimo. Profesor, yo eso es algo que tengo siempre en presente. Es una utopía eso que siempre la gente, esa idea de retomar o de volver a tener algo que nunca tuvimos, esa comparación con la Argentina agroexportadora que se quedó en el tiempo. O sea, ¿qué? Yo siempre pongo este ejemplo. Lo uso como ejemplo cuando escribo los artículos de diario, para comparar la Argentina, la Argentina tiene muchos problemas, pero tiene algunos problemas de los cuales no se discuten porque esto es como ir al psicólogo. La Argentina tendría que ir al psicólogo. En el psicólogo, si vas al psicólogo, lo primero que se entiende es que no vas a mentirle. No vas a ir al psicólogo para decirle somos ricos. Está claro, si vas al psicólogo tenés que ir a decir la verdad para trabajar ese proceso de asumir o no asumir la realidad de tu vida. Es otro de un proceso que tenemos que atravesar de concientización de países subdesarrollados que no entendemos. Totalmente. Yo siempre digo lo siguiente. La Argentina en 1919 o 1920, si querés, el presidente era Hipólito Irigoyen. La Argentina vivía de lo mismo que vive hoy 100 años después con Alberto Fernández presidente. Es decir, esperando que no llueva ni mucho ni llueva poco y que los precios de lo que vendemos que sale de la tierra suban y no bajen. ¿Llueve mucho? Qué macana. No podemos tener dólares porque llovió mucho. Entonces, un país en la era del conocimiento en la era de la robótica ¿está claro? que sigue viviendo o esperanzada de salvarse por una cosecha porque no llueva tanto no llueva mucho no llueva poco igual que un siglo atrás es un país que no puede decir que es rico. ¿Está claro? Ahora, hay un problema que hay que atender. Cuando la época de Irigoyen 1920 para seguir ese proceso de 100 años éramos 4 o 5 millones hoy somos 44. Entonces, pensar el país rico es por supuesto un país rico en 1920 apenas había autos y cuál era la vida de las personas y de la familia. Como decía el general del trabajo a casa y de casa al trabajo. ¿Y qué hacía en casa? ¿Cuál era el consumo en casa? Comer, vestirse. Educación no pagaba, seguridad no pagaba, salud no tenía que pagar, no tenía cable, no tenía gimnasio, no tenía alarma, no tenía celular. Por lo tanto, la riqueza de la Argentina en materia de ser un país productor de bienes primarios hace 100 años o hace 80 años con una cantidad de población que además su nivel de consumo era para la subsistencia básicamente era un país rico. En ese contexto histórico. En ese contexto y en esa sociedad a previo a la sociedad de consumo. Claro. ¿Está claro? Entonces, lo que la Argentina construyó desde ese tiempo y luego la época de Perón cuando se industrializa inconclusamente o parcialmente a la Argentina era la gran creación que esto lo explotaron todos los políticos a lo largo de la historia de que somos un país rico. Entonces, como somos un país rico el imaginario de la gente, el imaginario colectivo va a decir ¿cómo? ¿Dónde está la mía? ¿Cómo puedo estar mal si somos un país rico? ¿Cómo puede ser que yo viva mal si somos un país rico? Entonces, no tenés forma de explicar. Entonces, la gente presiona, quiere más distribución, tiene más presión. La realidad es esta. No somos un país rico. Por eso, nosotros, bueno, me tomo la atribución de preguntar, profesor. Entonces, bajo esa línea de pensamiento con un Alberto Fernández que pretende este pacto social o acuerdo social que de eso va su propuesta que es este contrato, esta adherencia de empresarios, terratenientes, desde todas las esferas, digamos, que adhieran a este, a, digamos, a combatir la inflación, a este, junto, toda esta batería de medidas que, congelamiento a 180 días y demás, estas medidas a corto plazo como decíamos, para usted, ¿cuál es el funcionamiento? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Seguimos postergando el desarrollo? ¿Sigue siendo una cuota pendiente de la Argentina? ¿Estas medidas a corto plazo y desenfocamos en la estructural, como decía usted, en el desarrollo, en la industria, en la energía? Tus preguntas son muy oportunas porque tus preguntas te desembocan necesariamente en una discusión de fondo, ¿está? Es decir, un país no puede pensarse jamás que su nivel de desarrollo, transformación social, transformación económica, tiene que estar atado al mandato de un presidente de cuatro años. Y el problema es ese. Hay una gran divergencia entre el relato político y la construcción o interés corporativo de los partidos políticos hoy, no estoy hablando ni de la política ni de la historia de la democracia, o de los tradicionales partidos políticos o la tradición anterior de la política, donde se entendía el país como un proceso hacia adelante de construcción de futuro, siempre tomando un proceso histórico, respetando ciertos valores, idiosincrasia, etcétera, pero con una visión hacia el futuro. Por eso los políticos se preparaban, por eso los políticos había una carrera política desde la juventud, formación, etcétera. ¿Por qué? Porque la visión era hacia adelante. Hoy, todos necesitan la inmediatez, la presión de la inmediatez por el poder. Entonces, cuando vos construís poder, tenés que dar respuesta ya. Y es incompatible el proceso de idea de desarrollo económico con el ya. Lo que dice usted es que no es sostenible. Estas medidas no son sostenibles en el tiempo. Los países, es decir, un acuerdo, vamos a hacer un acuerdo político y social. Sienta todo. Vamos a suponer, es más, vamos a suponer que todos tienen la mejor buena voluntad, ¿está claro? Vamos a eliminar intereses, mezquinos, aprovechamientos. No, no, vamos a suponer que todos tienen la mejor buena voluntad del mundo. todos los procesos están atados a las necesidades políticas en la Argentina. Y esta necesidad política es de corto plazo. Cada dos años la Argentina tiene que discutir todo. Discutir todo que implica. Yo lo he planteado en distintos trabajos. Primero, no podemos seguir en un país en una construcción territorial que no sea por región. Digamos, las regiones tienen que asumirse como territorios productivos. entonces no puede haber cuando habla de la región no puede haber un San Juan y un Mendoza. No puede haber territorios donde provincias que es imposible subsistir. De provincias donde lo único que existe es el empleo público. Y como existe el empleo público el político se convierte en un señor feudal. ¿Está? Santiago del Estero, digamos. Hay muchas provincias donde... Tiene que haber una redistribución en cuanto a producción, a productividad, a sustentabilidad, hay que tener, hay que generar un proceso de desarrollo territorial. El desarrollo territorial implica que cada espacio debe aprovechar sus fuerzas, tiene que tener un, digamos, un vínculo regional que le permita construir un perfil productivo o ser receptor de inversiones con un mejor aprovechamiento de recursos humanos, de infraestructuras y de inversión. ¿Para qué? Para insertarse en el exterior. Entonces, hay que dar mayor libertad por eso para constituir regiones. Ahora, si seguimos pensando que hay provincias que lo único... Vamos a seguir con este desequilibrio en el cual la provincia de Buenos Aires se convierte en el 40% del PBI pero que se tiene que llevar la mayor parte de los bolsones de pobreza y no recibir los recursos. Inviable. Por eso, cada persona que llega a la provincia de Buenos Aires, la provincia se lo come. y no importa que seas un genio, se lo va a comer a Kicillof, se lo comió a Vidal, se lo comió a Dualde, por eso, digamos, es imposible seguir imaginando. ¿Le quedó Felipe Solay? Todos. Todos. No hay forma de gobernar un territorio con la mayor parte de la pobreza cuando vos producís el 40% y te llevas apenas un porcentaje de eso. Está claro. Entonces, son situaciones inviables. Ahora, el otro problema que tenés es la concepción en la cual se cree que se puede salvar el país con una idea de crecimiento económico. La idea de crecimiento económico es una idea que ya es vieja. ¿Por qué? Porque cambiaron todas las condiciones económicas del mundo. Cambiaron por varias razones. El mundo que conocimos es el mundo que existió hasta la década del 70. ¿Qué es hasta la década del 70? La década de lo que se llamó los 30 gloriosos. 30 años de posguerra de 1945 en 1975 donde todo el mundo creció. Donde todo lo que ves de bienestar y eso se construyó en ese tiempo. Del 45 hasta el 75. No, no. La idea que se construyó a lo largo de los últimos 100 años es que el bienestar el estar bien el progreso está asociado a el progreso material. ¿Está claro? Es decir, cuanto vos más tenés cuanto más producís más tenés. Sí, en realidad es la visión histórica del progreso. La progreso del modernismo es esa. La relación entre mayor progreso es mejorar tus condiciones de vida materiales. La idea de que te podés hacer una casa, te compras un auto. Eso históricamente cómo se vio. ¿Cómo? Que progresabas. ¿Está claro? Sí. Muy bien. En esa idea se construyó hasta la década del 70 cuando muchos gobiernos a veces han tenido más suerte menos suerte. Cuando suma el gobierno del peronismo en el 73 aparte de los problemas del proceso político delicado que había pero las tendencias que se generaron ¿no? La ultraderecha la izquierda y otras cuestiones políticas muy complejas que se generaron en ese tiempo de serios conflictos políticos y de violencia política en la Argentina el peronismo tuvo mala suerte. ¿Por qué? Porque en 1973 entre 73 y 75 lo que ocurrió en el mundo es un cambio definitivo que es la transformación de la industria petrolera y la aparición de la idea de escasez en la industria petrolera. Es con el cambio de los precios y la crisis petrolera que dice 73 75 hasta el 79 hasta el momento que asumió el peronismo hasta el 75 el mundo ¿por qué crecía? Y crecía todos la Argentina ¿por qué crecía? Porque el barril del petróleo con insumo que se mueve toda la actividad industrial todo lo que ves acá todo esto es petróleo ¿está claro? Es la energía liberada del petróleo como insumo además de movilizarte ¿no? de combustibles etc. Hasta el 73 el petróleo valía un dólar 5 el barril es decir había petróleo abundante y eso permitió que la economía creciera tanto entonces esto que se generaba mucha producción la posibilidad de crecimiento económico por eso hablo de 30 gloriosos se llama los 30 años de explosión económica que generó un estándar de vida enorme y ascenso de todas las clases sociales entonces cuando el precio del petróleo explota lo que se va es de un dólar y medio salta llegó a 19 dólares en 4 años entonces recesión en la economía mundial y ahí empezó a cambiar todas las condiciones de producción y todas las condiciones de inversión entonces la economía empezó a traer los problemas de crecimiento el crecimiento empezó a ser más lento la economía es más costosa todo es más costoso entonces eso hizo que todo lo que llegara a un nivel de vida empezara paulatinamente a decaer por eso yo lo traigo a perdón que lo interrumpa perdón me quiero escapar de lo que vos me planteaste lo de Alberto Fernández yo lo que quiero es que usted yo ya sé que no existe una receta pero traído a este contexto este deterioro social y de productividad ¿cuál es la receta? ¿cómo se combate esta inflación? ¿qué medida le va a hacer frente a la inflación? digamos si son todas medidas a corto plazo que no son sostenibles si se trata de un convenio o pacto social con un marco de gente que son en realidad los referentes tenemos una Susana Jiménez que forma parte de los empresarios que están dentro de ese contrato social o pacto social o solidaridad que mandó a los pobres al campo a cosechar y a tener cocina pero mirá que interesante mirá que interesante Susana Jiménez dijo lo mismo que dijo Grabois por supuesto digamos yo lo escuché en la Escuela Jiménez y atrás había punchi 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 una música de fiesta estar hablando de eso una persona que es rica que se dedica a la frivolidad sin esto denostarlo pero se dedica a la fiesta o a conducir eventos con artistas etcétera dicho por ella en ese contexto bueno todos aplotan su imagen y lo hace eventualmente entonces dicho eso digamos es lo mismo que Grabois que planteaba bueno hay que distribuir tierra etcétera pero vos fíjate que cosa interesante vos vas a hoy por hoy en la mayor parte de los países desarrollados cada vez más la tendencia es a vivir en el campo o empezar a cosechar los propios alimentos trabajar las huertas urbanas yo acá les traje una nota como un hospital en Estados Unidos creó una huerta gigantesca en el techo del hospital y provee de todas las verduras para el propio hospital y distribuir entre pobres también de hecho en Estados Unidos ¿está claro? y así se realiza en Japón en Japón hay supermercados que digamos tienen los edificios huertas es decir hoy hay una revalorización muy fuerte de la tierra y de la producción de alimentos si vos vas a en regiones de Europa un lugar con el cual soy muy afecto y admiro que es Galicia ¿cómo vas a decir que es Galicia? todas las fincas de los pueblos de dos mil habitantes esos que viven alrededor de Galicia todos producen absolutamente todo lo que comen y esa fue la cultura histórica que vino de Europa y que existía en la Argentina hasta que paulatinamente la gente abandonó el campo y se fue urbanizando mi abuelo a principios del siglo XX vino de España y se fue a vivir a Deró de Deró se fue a Mar del Pata cuando se fue a Mar del Pata vivía en el barrio La Perla mi abuelo como todos los abuelos de esa época de mi generación vivían en el centro de la Mar del Plata en una casa y en la casa tenían gallinero y huerta era inconcebible no tenerlo ¿está claro? era inconcebible no trabajar la tierra no generar sus propios alimentos esa cultura la urbanización cada vez mayor la sociedad de consumo hizo que todo eso que era parte de una cultura de trabajo y de reconocimiento del valor de la tierra y de los alimentos se fuese perdiendo y sustituyendo por la monetización es decir no, ¿para qué? dame plata yo voy a un supermercado entonces las grandes empresas productoras de alimentos sustituyeron la cultura individual grupal y familiar colectiva del trabajo de los propios alimentos y del trabajo de la tierra con la cultura que implica lo que dijo Susana Jiménez en realidad es parte digo lo que dijo objetivamente ¿no? saquemos pero te revela cosas sustanciales por ejemplo una de las culturas ancestrales en América Latina es la cultura de la milpa la milpa es la zona del antiplano en el Perú es la milpa es la unidad de producción de los indios en los cuales trabajaban la tierra es una cultura de producción y autosustentable la milpa empezó a desarrollarse también en proyectos colectivos acá donde van y alquilamos un campo varias familias se van asociando van a trabajar la propia tierra los fines de semana comparten entretenimiento con los hijos estoy hablando de gente de clase media la cual va los fines de semana y tienen pollos huevos y se distribuyen en una cuota para sostener esa producción y ellos van y trabajan y tienen el derecho a tantas planchas de huevo por mes tantos pollos todo absolutamente sin ningún tipo de sustancias químicas todos alimentos sanos entonces una de las cosas indispensables que hay que entender es que la Argentina tiene una pérdida gigantesca de cultura económica la Argentina el argentino medio el argentino de clase baja el argentino de clase media el argentino de clase alta entiende que cuando terminó de tomar una botella esa botella no tiene valor la tira y así se hace con un montón de recursos es decir lo que hay que cambiar es el paradigma económico que está cambiando todo el mundo y que la Argentina aceleradamente debe cambiar lo que es salir de la idea productivista y consumista un modelo de producción y consumo lineal que es compro tiro compro consumo tiro compro consumo tiro que hace que vos lo único que haces es gastar plata permanentemente desaproveches la posibilidad de generar una economía circular donde ningún recurso desperdicia ningún recurso se tira o sea la sustentabilidad sería la respuesta digamos absolutamente la sostenibilidad o sustentabilidad es la filosofía económica que debe sustituir a este proceso agotado hay que entender algo ustedes vieron las despelotas que hay en Francia salen que las calles prenden fuego París los famosos chalecos amarillos que salen en protesta que protestan en Francia el año pasado se dio todo eso en Chile también en Bolivia absolutamente ¿por qué? los países que ponían el macrismo como modelo no, no pero estamos hablando bueno, pero acá acá está el problema todos los países y estamos hablando que Chile y Francia tienen un país subdesarrollado y otro desarrollado ¿está claro? y todos que sufren el descontento social el descontento social es porque el mundo en el cual se creó el estado de bienestar estos 30 años que hablamos es un mundo que desapareció pero vos lo que te quedó es la idea no solo la idea tu imaginario colectivo está absolutamente atrapado en esa visión entonces estás esperando que esa década de oro vuelva pero no puede volver por varias razones primero porque el planeta no soporta un estándar de vida alto igualitario para todos porque los recursos son inexistentes porque todo se basa en recursos no renovables entonces para que estadísticamente todos los años se mide cuál es la capacidad de la tierra para dar respuestas a la demanda de lo que es la población mundial de la economía mundial y entonces vos tenés que la tierra entra en déficit cada vez más temprano es decir ya la tierra vos te consumís todos los recursos que la tierra es capaz de regenerar en un año es decir es tu cuenta corriente y empezás a generar en descubierto ¿está? en los recursos eso hace que se deteriore cada vez más la situación del planeta entonces tenés recursos cada vez más escasos que los vas agotando producís cambio climático porque la base de todo el sistema de producción de consumo tiro consumo tiro consumo tiro lo que hace es generar más emisiones de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático y el cambio climático te va deteriorando todo el sistema de la biósfera que te permitiría vos tener agua tener tierra te cambia absolutamente todo nosotros lo conocemos por el tema de la modificación de los patrones de lluvia tenés grandes sequías tenés grandes inundaciones etcétera entre tantas cuestiones y el otro problema central que ya está agotado es la idea de progreso con la que vivimos durante tantos años que es que cuanto más producís y más bienes tenés vivís mejor hay dos economistas estadounidenses uno es Sterling en la década del 70 que se creó lo que se llama la paradoja de Sterling y el otro es Kahneman que ganó el premio Nobel de Economía en los cuales lo que explican es que estadísticamente fueron probando que la idea de tener más bienes o ganar más dinero tener más dinero o tener más bienestar material te produce lo que se llama un estado de felicidad que es el bienestar subjetivo cuando hablas de bienestar es una medida más o menos que lo combinas con el desarrollo objetiva pero la felicidad desde el punto de vista de la economía lo que hace es medir ese estado de bienestar en forma subjetiva es decir si vos sentís que como vivís donde vivís en el entorno que vivís del modo en que vivís te permite estar mejor o peor sentirte mejor o peor entonces esos niveles de felicidad se han han demostrado estadísticamente que se produce o se incrementan hasta un cierto punto de un ingreso y que más allá de ese ingreso por más que tengas más dinero por más que tengas más bienes el nivel de felicidad no aumenta bajo ningún punto de vista en esa proporción lo que te revela algo que es que se cae el mito de que para vos vivir cada vez mejor tenés que producir cada vez más porque tenés que tener más bienes y que plantea otra cosa por el sobreconsumo de los países es decir países que quieren porque las empresas quieren ganar más necesitan vender más y entonces que vos compres más porque así te traslada la idea de felicidad entonces la idea de satisfacción ay mirá que lindo me compré este vestido si cambié el auto vos te dicen que cambié el auto que te dicen la gente cuando dicen que cambié el auto te felicito te felicito te tienen que decir porque tuviste un hijo o porque tu hijo viajó o tuvo un viaje o se casó o está enamorado no porque tenés un auto nuevo te dicen te felicito es decir es la idea de felicidad asociada para los bienes hay un filósofo francés que ya falleció Jean-Brunillard que estableció que la sociedad de consumo lo que te generó es la transformación de la economía de las necesidades producimos trabajamos invertimos para lograr generar bienes y satisfacer las necesidades y tener un nivel de calidad de vida cada vez mejor la sociedad de consumo lo que se tradujo es pasar de la economía de las necesidades a la economía del signo ¿qué es la economía del signo? que la sociedad pasó a consumir como un acto cultural de estatus porque es un signo determinado no consumís cada vez más o no consumís determinadas cosas porque las necesitas sino porque representan algo desde el punto de vista social si vos te compras tal cosa o tal tipo de auto implica en un ámbito determinado tener un estatus la filosofía sin atacar a la pobre Wanda la filosofía de Wanda que es ¿cuántas carteras querés? 100 no, no yo quiero 1000 y lo mostrás claro esta idea de y la felicidad no crece si vos tenés 100 carteras estás contenta porque tenés 500 no estás 5 veces más contenta profesor para redondear entonces yo le bajamos el dedo a las medidas económicas no, no a ver vamos al centro vamos a la conjuntura vamos a lo que vimos la realidad es esta este es un país todo esto de fondo que hablaba que es lo que a donde apunto que este es un país en el cual no generamos lo que gastamos ¿está claro? como no generamos lo que gastamos no lo generamos y el Estado permanentemente lo que hace es sacarle plata a los que tienen o invierten para darle a los que no tienen pero la raíz del problema ese problema de injusticia de distribución esa falta de inserción de la gente en el trabajo es parte de dos lugares uno es que no terminamos de entender que la sociedad cambió y la economía cambió no sirve no esperen que se abra una fábrica no se va a abrir una fábrica lo que hay que enseñar a la gente es cómo aprovechar los recursos al máximo no se van a abrir fábricas no se van a abrir fábricas porque no se abren en ningún lugar del mundo porque ya vos hay muchas cosas que no las necesitas es decir fábricas de qué podrías abrir y que no podés comprar en otro lado ahora la idea es el trabajo en otro lado profesor lo fabrican ¿en dónde? en otros países todo lo que ingresa se fabrica ¿en qué país lo fabrica? bueno en otros países bueno pero vamos a hablar de uno en particular China ¿por qué lo fabrica? el mismo Chile que traen cosas de Chile no pero la mayor parte de las cosas de Chile las arman las traen acá lo que hay que entender es lo siguiente hay mucha gente que hoy trabaja en la sociedad civil es una vergüenza que le tengamos comprar bicicletas a Uruguay toda la vida no viene pero a ver cuando las podemos fabricar acá no, no, está claro pero ¿por qué no las fabricas acá? porque el tipo que va a poner porque estamos en ese círculo vicioso en el cual el tipo que va a fabricar bicicletas tiene que terminar vendiéndolas a un precio donde no se las van a pagar ¿por qué? porque tiene altos niveles de impuestos importar lo que absolutamente pero el otro problema es porque no es sostenible producirlas acá por eso pero por eso mismo doctor estamos hablando discúlpeme que lo interrumpo ¿no? de que dejamos siempre quedan todos los gobiernos y en todas las gestiones a lo largo de muchos años ha quedado pendiente el desarrollo y la industria nacional quedó en el camino ¿cuál es? o sea ¿nos olvidamos del desarrollo? ¿nos olvidamos? ¿cuál es la receta? lo que no podemos seguir entendiendo es el desarrollo en el sentido del desarrollo de producir bienes y crecimiento económico la idea de crecimiento económico se cambia por la idea de sostenibilidad entonces por más que crezcas vos fíjate la mayor parte de los países del mundo han crecido o han seguido creciendo venden y producen cada vez más tienen cada vez más plata tienen cada vez más inversiones pero la sociedad se está cada vez peor entonces el crecimiento económico no da una respuesta a esto ¿por qué? porque no hay forma de traducir el crecimiento económico en bienestar como si ocurrió en esos 30 años que estamos hablando ¿está claro? en esos 30 años había un correlato directo entre mayor crecimiento porque implicaba en una sociedad de trabajo y de producción que vos producías y la gente adquiría los bienes que necesitaba ¿está claro? vos ¿por qué necesitabas? cubiertos entonces ¿qué hacías? ¿buscabas los cubiertos que más duraban? ¿o no? en esa sociedad había más trabajo o menos trabajo había más trabajo y te hacían cubiertos que te duraban hasta de tu abuela te pasaban a vos muy bien ahora ¿qué se producen? cubiertos que se tiran que cada vez se tiran se producen más rápido y dicen más circulación no hay más producción ¿hay más trabajo o menos trabajo? hay menos trabajo entonces lo que cambia es que pasa de la sociedad material a la sociedad conocimiento lo que hay que hacer en la Argentina es llevar conocimiento a la gente y llevarle conocimiento a la gente que menos tiene la gente que menos tiene es la gente que no tiene una planta de tomate en la casa yo vivo en la periferia ¿está claro? yo vivo después en el barrio San Carlos yo tengo gente alrededor que es pobre ¿está? en esas casas hay antenas de directv pero no hay una planta de tomate a la gente le robaron la cultura ¿está claro? le robaron la cultura le pusieron una antena de directv está muy bien la conectividad es un tema importantísimo muy importante para la gente para que pueda tener no solo entretenimiento sino que pueda acceder a conocimientos programas, etc. pero a la gente le robaron la cultura del trabajo la cultura del trabajo es la cultura de la tierra la gente esta gente en otros lugares no sería pobre vos antes en tiempos pasados en la época industrial hasta los 70 si se quiere ¿qué era una persona pobre? una persona pobre era una persona que tenía pocos ingresos ¿está claro? tenía bajos ingresos ¿cuánta gente era desocupada? muy poco era la desocupación toda la gente tenía trabajo o perdía un trabajo pero lo recuperaba inmediatamente tenía un salario y podía ser de condiciones humildes pero podía vivir ¿está claro? la pobreza se vinculaba a tener ingresos bajos mejorabas en un trabajo y escalabas socialmente ¿está claro? ese fenómeno desapareció hoy vos podés ser pobre eternamente hoy te dan plata y vos sos pobre igual ¿está claro? es decir a vos te dan plata a lo que voy yo con estas medidas de estabilización económica también no hay no hay no hay un parámetro del valor de la plata ¿no? con la desvalorización y todo pero la plata la plata es la síntesis de lo que vos producís un país que no produce nada un país que no se destaca por crear riqueza es un país que no puede tener una moneda fuerte porque el dinero es la repercusión de esta economía ¿está claro? es decir la desvalorización de la moneda de bienes porque la moneda no representa lo que produce profesor ¿cómo va a frenar Alberto la volatilidad de la economía y la inflación? ¿cómo se va a hacer? ¿cómo va a ser posible? en todos los gobiernos y Alberto también y lo sabe porque por más medidas que se tomen por más acuerdo social por más de lo que sea tiene que generar confianza tiene que generar confianza en la gente que invierta la inversión cualquiera sea vamos a hacer una inversión en hacer huertas centrales de tecnología lo que sea cualquier tipo de inversión requiere confianza requiere que si vos explicas cuáles son las reglas esas reglas se mantienen por eso sí es importante un acuerdo social ¿está claro? porque un acuerdo social implica bueno a ver señores vamos a entender algo de acá al año que viene la gente no va a dejar de ser pobre entonces tenemos que entender que lo que tenemos que construir es bases económicas que sean sólidas y que se mantengan en el tiempo de forma tal que la gente que invierte los que tengan dinero de afuera o de acá entiendan que todos estamos de acuerdo en mantener determinadas reglas que garanticen que vos podés invertir y vas a tener tiempo de que esa inversión pueda generar un puesto de trabajo o después dos después tres porque vas a seguir invirtiendo en la medida que hay confianza es que la inversión llega la inversión se estabiliza y la inversión te va a poder generar réditos que implican mayor actividad económica mayores impuestos mayores salarios etcétera si vos generas problemas de divisiones retóricas ¿está claro? que desestabilizan la economía pues dice uy mirá lo que dijo ¿a dónde vamos? ¿está? entonces en ese sentido el presidente hay que decir que se ha manifestado hasta acá como una persona muy cauta muy tranquila ¿está claro? entonces podrá acertar o no pero es indispensable que muestre señales claras que acá no se viene ninguna disrupción o enemigo este el otro sino que tiene que generar condiciones para que la inversión se radique en la Argentina de afuera o de adentro generar confianza no existe nada sin confianza y en la economía la confianza es esencial porque eso determina la expectativa si yo creo que lo que dice Alberto es verdad si yo creo que las medidas de Alberto me demuestra que está tendiendo a generar confianza y eso bueno entonces vas a generar expectativas positivas si vos generas expectativas positivas los inversores no se van a ver vamos a ver ¿está? o van a volver o vos vas a decir bueno a ver invertamos pongamos este este comercio pongamos esta pequeña emprendimiento de hecho se reactivaron muchas fábricas bueno pero todo el tiempo abre y cierra nada pero eso demuestra en definitiva una cierta confianza y una cierta credibilidad también en apostar nuevamente a la reactivación hace un mes digamos no 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 nada nada se puede ver en un mes ni se le puede pedir que muestre nada igual no coincido con usted en que no se vayan a abrir fábricas para mí sí se van a abrir fábricas se va a fomentar el trabajo para mí sí va a haber una reactivación este por eso en eso no coincido con usted cuando no es no es una expresión de deseos sino es una expresión de que yo creo que va a ser así que se van a volver a abrir las fábricas y se va a volver a acá en la Argentina a a producir y a y a elaborar y a y a con el tema de los de los autos este en vez de exportar tanto como estaba pasando yo creo que este se va se va a empezar a fabricar más en nuestro país eso no es una expresión de deseos sino que es lo que dijo y creo en la palabra del presidente yo creo que el tipo este viene con toda esa porque si no yo digo este ser presidente por ser presidente si no necesita nada ninguno necesita nada pero cuidado pero están los malditos como el macrismo que vino acá a destruir a destruir el país a a darle más guita a todos sus empresarios a hacer la familia de las mil familias que sean mucho más ricas y está el peronismo que históricamente el peronismo históricamente usted dice bueno son o muchos dicen son todos chorros y si bueno que se yo yo supongo que la mayoría son casi todos chorros ¿no? este los políticos o la mayoría no todos pero digo la mayoría son todos chorros pero tenés que pensar o tenemos que pensar tal chorro que no te da nada como el macrismo que se fue y que no van a volver nunca más gracias a Dios y por ahí están los que también hacen travesuras pero ayudan al pobre ayudan más humilde creo que lo que hay que tener en cuenta te tomo de aclarar algo yo conozco y conocí muchos peronistas y no eran chorros no por eso ah bueno bueno te digo en defensa yo no soy peronista yo sí soy peronista bueno pero por eso le digo yo conozco muchos peronistas y he conocido muchos peronistas que de otras épocas que como como vivieron murieron está claro digamos robándose todo no 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 he conocido gente que no no yo hablaba de chorros no 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 está bien no no me refiero a esto digamos quiere chorro no los negocios se ven o el cambio de vida como vive uno esas cosas no se tapan no claro cuando uno es vecino de alguien está bien lo primero que uno sabe es cómo vive el vecino claro y en los pueblos ni hablar por eso también por eso también la política en los pueblos es mucho mejor que acá porque en la política de los pueblos no hay peronistas y no peronistas hay vecinos hay vecinos somos vecinos claro está claro entonces una de las cosas importantes ves mirá fíjate vos cada vez se vive peor en las grandes ciudades en las grandes ciudades cada vez es peor porque es donde más se deteriora la cultura pero vos haces 50 kilómetros y vos estás en otro mundo o vas a Magdalena y vivís en otro mundo está claro Magdalena Branson todo o sea Punta Indio entonces vivir bien tener calidad de vida donde hay más bienes donde hay más producción donde supuestamente hay más trabajo en la ciudad o en Magdalena y donde se vive mejor ¿está claro? entonces el concepto de vivir bien es un concepto que va cambiando y cada vez más se va apreciando con gente que se va a vivir en esos lugares 50 kilómetros vos vivís mejor acá en el centro que no podés salir a la calle a la noche y eso o en un barrio que más o menos todavía se conocen los vecinos aunque la ciudad de La Plata se puso feo quería hacer una pregunta profe porque nos quedan pocos minutos y si no hablamos solamente lo mismo quería que me diga usted algo que nadie me dijo por ahí le interesa y a mí me interesa mucho la inundación que tuvimos en la ciudad de La Plata 2013 ¿no fue? sí 2013 primero cuando estaba lloviendo mi mujer me dice vamos a hablar de mamá le digo bueno vamos estaba lloviendo ya había empezado cuando estoy llegando a unas 25 cuadras cuando estoy llegando le digo mirá vamos a volver ¿se acuerda a qué hora más o menos empezó a llover? sí seis y pico de la tarde cinco y pico seis de la tarde me acuerdo perfectamente bueno entonces le digo mi mujer mirá olvídate vamos a volver porque esto no lo vi nunca la intensidad de la lluvia digamos caía era una intensidad atípica ¿está claro? obviamente que iba a pensar lo que iba a pasar ¿está bien? pero era absolutamente no, no, no para, para vamos a volver a casa porque esto se está poniendo heavy le digo está esto no es normal llegamos a casa yo no tuve nada yo lo que se me inundó es todo el parque pero porque tengo una para que no se me escape los perros tengo el alambrado tenía cemento para que no se me vaya los perros por abajo del alambrado entonces se me hizo como una piletita entonces se me llenó el parque pero yo afuera no veo porque yo vivo es toda tierra entonces no tenés efectos pileta no me cortó la luz nada por lo tanto pude ver todo ¿está claro? el tema de la inundación de la plata tenés una tormenta absolutamente inusual pero acá está el problema todo el mundo porque es negocio ignora datos científicos relevantes que son los del problema del cambio climático ¿por qué? y porque conviene ignorarlos porque si yo no los ignoro tengo que parar de hacer edificios acá ¿está claro? si yo no lo ignoro tengo que terminar de dejar que se monten barrios en cualquier lugar dejar que los barrios se hagan porque si no porque me conviene alguien hace algún negocio ¿está bien? todo alguien hace algún negocio entonces uno de los grandes problemas que tenés actualmente es este el choque que se produce entre el interés colectivo de lo público y el interés mezquino de la política cuando se mezcla con la guita y la corrupción entonces todos trabajan o se matan para llegar ¿y qué? manejar los hacer los contratos de basura digamos dejar que se construya edificios acá allá ¿puede volver a por supuesto que puede volver igual no te metas en mi nota porque vos le hiciste toda la nota de política al profesor ahora bueno escuchanos porque ahora fui yo el que le hice la pregunta por supuesto que puede pasar pero hay un problema de cambio digamos de las condiciones yo estuve ese día 12, 41 y 42 estuve ese día ahí cuando empezó a llover y seguía lloviendo y seguía lloviendo este y estuve toda la noche ahí y estuve hasta el otro día ¿no? y estuve bueno después estuve toda la semana ahí ¿pero atrapado? primero atrapado en la lluvia primero no no estaba atrapado primero me quedé ahí porque hay gente viviendo ahí vivía Luis Iasia el recordado ídolo de gimnasia de River y de la selección argentina lo tenía viviendo yo en el gremio viejito él con su mujer viejita ella y me quedo por ellos ¿no? yo mis hijos ya sabía que estaban bien porque mi casa es de dos pisos donde yo vivía en ese momento vivían mis hijos ahora este y había dos chicas dos mujeres más que estaban en situación de calle entonces me quedo en el gremio cuando vi que ah el gremio está ahí claro yo tengo que estudiar una cuadra antes bueno ahora me acuerdo la mano derecha correcto yo cuando vi que estaba pasando eso agarré subí el auto lo subí es una entrada alta lo subí en unos ladrillos y lo levanté igual no me lo tapó pero llegó casi a la mitad un poquito menos de la mitad pero cuando vi todo eso yo me quedo en el gremio si no me hubiera quedado por lo menos Luis y la señora hubieran muerto porque se asustaron querían salir a la calle la calle era un caos yo escribí la peor noche de mi vida y la tengo escrita son ocho o nueve hojas y en algún momento me gustaría se la voy a pasar como no para que usted la lea como no y conté lo que viví esa noche que fue la peor noche de mi vida cuando escuchaba escuchaba los gritos los llantos de la gente afuera yo salí a la calle con el agua a la cintura los autos que pasaban flotando la gente que pedía auxilio en los edificios lloraba la gente todo oscuro porque ya estaba todo sin luz lo viví en carne propia y escribí algo lindo lindo digo porque está muy bien relatado ahora cuando usted que también lo hemos vivido todo en la ciudad de la plata lo liaba a ver que le va a poner la piel de gallina porque lo relaté crudo como lo viví después al otro día que en la puerta del sindicato a 10 metros del gremio había un muerto abajo de un auto que vino flotando estamos hablando de una tragedia estamos hablando de una mayor tragedia que conoció esta ciudad en más de 100 años y lo que pasó toda la semana el mismo día la gente todo lo que pasó la semana como lo viví bueno pero fíjense fíjense esto una tragedia como esa de repente generó un movimiento de colaboración entre la sociedad que se desató de ahí se creó un portal en facebook animales perdidos por la inundación se llamaba donde todo el mundo se comunicaba en la ciudad para recuperar las mascotas mascotas perdidas algo así por la inundación después el tema de los movimientos de generar ropa estamos hablando claro yo nosotros en casa revolvimos todo esta es una de las famosas cosas de comprar tiras hay cuentas yo como hincha de gimnasia en un momento conté en una radio que me hicieron reportaje conté lo que estábamos viviendo y justo me escucha la filial de Agustina Lalles estudiante y me llaman y me ofrecen ayuda y me ofrecen que vaya a buscar ropa y un montón de cosas al country club de estudiantes yo digo yo yo al country club claro porque la verdad que soy muy hincha de gimnasia respetuoso de la gente de estudiantes pero soy hincha de gimnasia y la verdad que dejé mi ahí lo digo dejé mi pasión por gimnasia y pensé en los compañeros que realmente necesitaban ayuda y me fui al country club y estaba la brujita Verón me atendieron me dieron de todo ahí se liberó el potencial de la gente la gente en materia de trabajo producción ideas creatividad vincularse tiene una capacidad enorme pero ahí que tuvieron que tuvo la sociedad tuvo una idea común un objetivo común en ayudar al próximo entonces se desata una energía impactante en la ciudad era una cosa vos pedías autos que iban por el lado llevados vos sos sindicalista de gimnasia yo conocí dos personas importantes una Barallo Barallo me llevaba a la escuela en auto porque Barallo terminó sus días cuando era ya mayor retirado tenía transporte escolar tenía una combi me llevaba en los 60 me llevaba a la escuela y otra yo conocí en mi casa cenando al señor que hizo en la calle el 17 de octubre ¿quién? ¿quién es el sindicalista? ¿que hizo en la calle? el 17 de octubre no, no, no deber hizo ¿quién? a ver espera ahora se me escapó este hombre era sindicalista del frigorífico de la carne uno de los que fue a la plaza de Barallo sí, el que movilizó sindicalista del partido laborista ahora se me escapó el nombre lo conocí en mi casa comiendo porque mi padre lo invitó a comer te voy a decir en qué año 85 86 si lo buscás ahí sindicalista de Berillo se me escapó el nombre increíble claro el 17 de octubre el día de la lealtad peronista fue porque bueno salió de ahí la caravana para claro para la plaza de mayo a pedir por el general Perón que estaba preso sí señor y Martín García ¿no? estaba Martín García y después lo llevaron Cipriano Reyes Cipriano Reyes se me había escapado yo lo conocí Cipriano Reyes en mi casa llenando Cipriano Reyes sindicalista de la carne el partido laborista obviamente no existía el partido justicialista así que entre sindicalismo y y gimnasia tengo mi primer mi mi personaje relevante yo siempre digo tengo tres defectos grandísimos ser peronista de gimnasia este y taxista está bien bueno pero si uno es feliz con ellos está bien no por supuesto es lo importante lo importante es la felicidad individual y y poder sentirse bien me pone triste cuando veo peronistas que que solo le importan entrar al gobierno y conozco un montón este solamente para para asegurarse un sueldo chorear y y no hacer nada por la gente mira uno de los grandes problemas de la política actual ¿sabes cuál es? no que se perdió la idea de hacer política para hacer cosas hoy muchos hacen políticas para hacer algo cuando uno quiere trabajar como yo que yo quiero trabajar por para la gente no te dan una oportunidad por eso me rompí el lomo en estas elecciones para sacar al macrismo porque no les interesa hacer quieren ser me maté para sacar al macrismo para que hemos trabajado con Nadia también hemos trabajado para trabajar para sacar al macrismo este gobierno maldito que tuvimos cuatro años y gracias a Dios se fue y no va a volver nunca más este y siempre entran los mismos los mismos que se que se que se fueron millonarios en la gestión anterior y que y entran siempre los mismos y no y decir bueno por lo menos si entran los mismos que tienen experiencia pero van a trabajar por la gente mentira no van a trabajar por nada son pocos los que realmente conozco unos cuantos que si van a trabajar por la gente y van a hacer cosas por la gente entre ellos por ejemplo voy a poner un ejemplo Carlos Bonicato un tipazo un tipo que siempre trabajó por la gente y va a trabajar por la gente Carlos Bonicato después hay un montón un montón que lo único que quieren es entrar para seguir choreando para seguir choreando para asegurarse un lugar un sueldo y después no van a hacer nada por la gente la verdad y bueno ojalá que eso cambie y está la presión de la gente cambiar me dice Fede ah está Fede hola Fede que querés que problema estamos con el profesor bueno yo le quería contar para cerrar a la gente había estado muy interesante el programa anterior Juan hablaba de los precios cuidados rápidamente cuento que los precios cuidados se salieron a fiscalizar y hay una app de precios cuidados que podés descargar de tu android googleando a precios cuidados denunciar quien no los está respetando pero quería informar a la gente que se está fiscalizando rápidamente se salió a fiscalizar otra cosa que voy a denunciar profesor voy a denunciar de qué manera puedo hacer que vayan los inspectores de tránsito a todos los comercios porque todas las balanzas todas las balanzas de la ciudad de la plata o el 99% están todas arregladas volver al kilo ¿sabe por qué profesor? hoy vas a comprar un kilo y te llevas 800 gramos y ahí dice un kilo y puede pasar no, no, puede pasar no es así usted va a comprar un kilo de carne y se va con eso que livianito ¿por qué? porque la balanza está arreglada hasta en eso se miente la Argentina volver al kilo volver al kilo bueno Fede bueno desde ya que le agradezco un montón que lo despida a Nadia que ella lo trajo y que ella un gusto desagradezco estar enorme yo no lo conocía y bueno mi respeto es como el de Nadia hacia usted hacia su persona muchas gracias y nos gustaría en algún otro momento que usted pueda volver y terminar porque sé que se quedó con ganas entonces poder terminar bueno otro día le voy a mostrar traje una valijita para mostrar cosas y mostrar cómo la gente digamos cómo somos analfabetos económicos para nosotros la economía es un billete y no pensamos en los recursos vamos a hablar dentro de 20 días lo podemos invitar de vuelta pero como no y les muestro la valijita tengo una valijita de sorpresa como los magos como los magos acá tengo la explicación de la economía adentro es una sorpresa bueno podemos explicar toda la elección de economía con lo que está no sabíamos si no lo hacían el problema es no mordazarme el problema es si me ponen una mordaza o una patada una patada paro de hablar y está bueno también disentir porque si uno no está de acuerdo para eso bueno cuando yo dije hoy al principio todos somos inteligentes todos tenemos derecho a opinar o pensar o a decir lo que queremos y tenemos obligación de ser tolerantes y escuchar lo que el otro dice y lo que el otro piensa porque tiene que empezar todo el mundo como uno entonces como yo siento que soy libre vamos a hacer una cosa porque yo el viernes que viene pensaba invitar a otro invitado lo podemos traer de vuelta por supuesto si puede pero vamos a hacer vamos a hacer un compromiso yo me traigo una mordaza por las dudas y vengo vengo con la bolsita lo vamos controlando y vamos a explicar que es la economía y lo mal que nos comportamos nosotros los ciudadanos y lo mal y como desperdiciamos en la economía con todo lo que llegó acá lo esperamos como un mago la bolsita del mago lo esperamos el viernes que viene compromiso asumido compañera, amiga prima y que te respeto mucho porque aparte de ser mi prima la verdad es una luchadora y le tengo mucho respeto la quiero y le tengo mucho respeto y a usted profesor un gusto que haya venido el viernes que viene nos vemos el gusto es mío chao fe Música 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 Música